El Comité Estatal para Segurar la Salud registró ocho casos nuevos de COVID-19. El índice de letalidad asciende a 3.07%. Desde que comenzó la contingencia, se han reportado 250.568 contagios y 7.722 decesos. De los casos positivos, dos cedieron en la capital potosina, cuatro en Tamazón Chale, uno en Jilitla y uno en Aquismón. De los estudios del caso, cuatro correspondieron a mujeres y cuatro hombres, con un rango de edad de 24 a 78 años. Actualmente, hay tres personas hospitalizadas, de las cuales dos se encuentran graves y una intubada. La ocupación de camas con ventilador asciende a 1%. El personal de salud, P.E. no caer en excesos de confianza. Noticieros Canal 7